Nosotros lo que hacemos es lo que la ley nos dicta y la conciencia nos dicta, que es comunicarnos con las autoridades, ¿no? Porque estas cosas han pasado, van a pasar y van a seguir otras de repente. Pero lo que tenemos que hacer es que las autoridades tomen conciencia de que nosotros estamos perjudicados, y no solamente los que vivimos ahí, los turistas, ¿no? Los turistas que están por llegar ahora que empieza la temporada. Y bueno, hemos hecho denuncias, hemos hecho cartas, como ya lo dijiste tú, y las respuestas son muy débiles, muy débiles. Cuando vienen, vienen con, digamos, con las sirenas prendidas, con las luces prendidas, y esta gente baja el volumen, paran las picadas, y bueno, y luego, después que se van las autoridades, comienzan de nuevo. Están desde las once y media hasta las cuatro de la mañana. Cuatro y media por ahí se van. En esas horas, en esas horas, nosotros pasamos un infierno, porque los decibeles de la música son tan altos que hasta vibran los vídeos de los departamentos. Nos vimos obligados a recurrir a ustedes, los periodistas, porque ya que las autoridades no toman medidas radicales con esto, bueno, pensamos que ustedes, divulgando este tema en la comunidad, nos pueden ayudar. El problema crucial fue este fin de semana, que en la madrugada del sábado, o sea, del viernes al sábado, era tan alta la música que no se podía ni hablar. Bueno, llamamos a las autoridades correspondientes, de ruidos molestos de la intendencia, me dijeron que iban a venir los inspectores, no sé si llegaron los inspectores, pero en vista de que no pasaba nada, a las tres de la mañana llamamos al 911, bajé a recibir al patrullero, porque me dijo la central del 911 que sería bueno que charlara con la policía. Y bueno, bajé y el resultado fue tremendo, no sé si tú lo pasaste el vídeo, me gritaban de todo, me insultaban, me decían improperios, irreproducibles. Y luego bajó otro vecino del edificio de al lado a hablar también con la policía en su auto, porque iba a ir directo a la seccional 1 a denunciar. Mientras estaba hablando conmigo en la rambla, ahí en la vereda, ellos en frente, del lado de enfrente, te estoy hablando que serían como unos 50 autos y más de 100 personas. Estaba hablando con este vecino y de repente apareció una de las motos de allí estacionadas, con dos individuos, el de atrás se ve que lleva un fierro, una piedra o algo, y le rompió el espejo en pedazos, saltó el espejo del lado izquierdo del vecino y lo rayó todo el auto. Ahí pasa el móvil, no hacen nada, la policía no hace absolutamente nada, me están gritando de todo, obviamente, de verdad, ¿no? ¿Viste? Me gritan de todo, la policía no hace absolutamente nada.